Muy buenas a todos chavales, aquí Spine Fury, como estáis viendo en Call of Duty Black Ops 2 Pero vengo a traeros una nueva noticia de Call of Duty Black Ops 3 Bueno, deciros chavales que ayer en el directo me habéis hecho muchísimas preguntas Muchísimas preguntas que me estabais comentando Una hora y diez minutos de directo, gracias a todos por lo que se pasaron Ya sabéis, podéis seguirme en Twitter para saber cuando hacemos directo, para cuando subo vídeo Seguirme en Twitter, arroba Spine Fury Pero vengo a comentaros varias cositas de Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? Lo primero, la beta, ¿cuándo estará disponible? La beta estará disponible entre la primera y segunda semana de septiembre y octubre Yo creo que lo van a meter sobre la segunda semana de septiembre, tercera semana más o menos Para quien lo tenga reservado, ¿vale? La beta no se la va a dar a todo el mundo Simplemente para quien la tenga reservado vamos a poder jugar en la beta Vale, perfecto Durará posiblemente dos semanas la beta Y tendrán cuatro mapas Cuatro mapas que vamos a poder jugar que todavía no se han confirmado Pero sí tenemos confirmado que habrá un mapa de los Call of Duty anteriores Y será Nuketown 2065 que se llamará en Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? Será un Nuketown remasterizado y podremos crear nuestros camuflajes que también está confirmado Nuestros camuflajes podremos nosotros crearlo, ¿vale? Pero también vamos a poder personalizar nuestras armas El cargador, si lo queremos poner de oro, podremos ponerlo El arma lo queremos poner de camuflaje, el arma sería de camuflaje y el cargador de oro o de diamante, ¿vale? Vamos a poder nosotros mismos personalizar nuestras armas de una manera brutal, ¿vale? De una forma que anteriormente no se había visto en ningún Call of Duty Porque van a meter nuevas mejoras y sería un Call of Duty desde cero, ¿vale? Un Call of Duty nuevo Vale, voy a traer también razas Me preguntaban mucho por las razas de baja Las razas de baja, hay algunas reveladas y otras que todavía no son oficiales, ¿vale? Pero en cuanto a las razas de punto, las confirmadas son el UAV El RCXD, que ahora se va a llamar HCXD ¿Vale? El RCXD, que sería el cosecito que revienta Ahora se va a llamar rebautizado con el nombre de HCXD En cuanto a razas aéreas, las novedades es un armamento llamado RAID Que tiene un funcionamiento similar al drone cazador de Call of Duty Black Ops 2 Y la nave nodriza o Motor Ship, que podrá ser controlada por hasta 3 jugadores También contaremos con el sistema RAPS Centinela Robótico Antipersona Que lo vimos como reventaba a un jugador en el trailer de Call of Duty En la presentación del Call of Duty Black Ops 3 Se llamará Centinela Robótico Antipersona Y también tendremos una unidad que se llama Unidad GI Un soldado de interfaz que puede patrullar una zona o proteger a un jugador Es decir, vamos a poder tener nuestro propio guardaespalda en Call of Duty Black Ops 3 ¿Vale? Es decir, vamos en raza, sacamos la unidad GI Y nos podrá ayudar a sacarnos esa raza ¿Vale? Muchas cositas que hay por aquí Me preguntaba por la exclusividad Todavía no se sabe nada Microsoft, en los anteriores Call of Duty, ha tenido exclusividad Pero este año a lo mejor puede que cambie de bando y tenga la exclusividad Play 4 Ya que ayer mostraron unas imágenes en las que aparecían los estudios de Treyarch Y aparecían muchas consolas y puede que sean Play 4 ¿Vale? Al parecer lo están testeando en Play 4 No sabemos todavía nada de exclusividad Pero bueno, ahí lo dejamos Posiblemente, o no tiene Microsoft este año exclusividad O la tiene Play 4 ¿Vale? La exclusividad, cuando digo exclusividad, sería para los DLC Porque ya sabéis que para Microsoft salían un mes antes Que para las consolas de Sony ¿Vale? Como ya sabéis, se podrá correr por las paredes Pero se podrá correr de una manera que tiene que coger un ángulo ¿Vale? Desde un ángulo determinado Si lo coges de frente no podrás correr por las paredes Tenemos que cogerlo desde un ángulo más o menos de 360 grados Y podremos correr por las paredes Eso es lo que puedo contar Ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios Que os ha parecido el vídeo También me podéis dejar que pregunta tenéis Para contestarla en el siguiente vídeo Un saludo a todos Reventad ese botón de like si os ha gustado el vídeo Suscribirse si no lo estáis Hasta la próxima chavales Adiós 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 Adiós